Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Evelyn Muriel, soy contadora pública y en el vídeo de hoy vamos a ver juntos qué podemos hacer para pagar menos impuesto a las ganancias. No te olvides de suscribirte al canal para estar siempre informado. El impuesto a las ganancias lo pagan las empresas y también las personas. Si solo trabajamos en relación de dependencia, cobramos nuestro sueldo e ingresamos el impuesto por medio de las retenciones. Entonces, tu empleador va a ser el encargado de retenerte el impuesto a las ganancias para luego transferírselo a la FII. Esto lo puedes ver en tu recibo de sueldo como un descuento y con el concepto retención de ganancias o ganancias de cuarta categoría. Hay un sueldo bruto mínimo a partir del cual se comienza a retener el impuesto a las ganancias y también hay una serie de deducciones que hacen que estas retenciones sean menores que en definitiva paguemos menos impuestos. Si no informás las deducciones personales, tu empleador no las conoce y si no las conoce no va a poder aplicarlas a la hora de liquidar tu recibo de sueldo. Esto te puede perjudicar. Van a estar reteniendo más ganancias de las que deberían. Digámoslo en criollo, estarías regalando tu plata a la FII. ¿Cuáles son las deducciones de ganancias que podés informar? Tenemos deducciones personales y generales. ¿Cómo informás estas deducciones, estos descuentos? Bueno, si sos trabajador en relación de dependencia o jubilado, tenés que informar las deducciones mensualmente a tu empleador. Para ello, debés generar el formulario 572 web por el servicio Siradic Trabajador de la página de AFIP. Entonces, si tenés que trabajar con la página de AFIP, tenés que tener clave fiscal. También tenés tiempo de informar las deducciones hasta marzo del año siguiente. El 2019 se puede presentar hasta el 30 de abril del 2020. Recordá que los montos de las deducciones personales se actualizan todos los años. ¿Cuáles son las deducciones de ganancias? ¿Cuáles son estos conceptos que la ley nos permite descontar del impuesto a pagar? Bueno, lo primero y lo más importante son las cargas de familia. Pero no todos los familiares. Solamente el cónyuge, el hijo o el hijastro menor de 18 años, el hijo o el hijastro incapacitado para el trabajo. Otras deducciones son la medicina prepaga y para ello vas a tener que tener la factura. Los gastos médicos, pero solamente los gastos médicos relacionados con una internación. No vas a poder descontar las facturas de la farmacia. Los gastos de seguros, determinados seguros, donaciones a determinadas organizaciones. Y para esto vas a necesitar el quit de la organización y saber si la donación se realizó por tarjeta de crédito. También vas a necesitar el número de la tarjeta. Intereses por préstamos hipotecarios hasta un límite, ¿no? Pero en principio podés deducir e informar todos los intereses. También vas a poder deducir el sueldo y el pago de aportes patronales que hagas al personal de casas particulares. Los alquileres, si vos estás alquilando, vas a poder deducir un porcentaje de lo que estés pagando del alquiler. Los gastos de indumentaria del trabajo y en este caso en particular aquellos gastos que tu empleador no se haya hecho cargo. Hay otras deducciones de ganancias que las vamos a ir viendo cuando veamos el aplicativo. Importante, no tenés que informar cuando cargues tu ciudadí, cuando cargues este formulario en la página AFIP, las deducciones que encontrás en tu recibo de sueldo como aporte jubilatorio. Eso no lo tenés que informar, eso ya lo sabe tu empleador. Cuando yo marco acá aporte jubilatorio como deducción de ganancia, hago referencia a los aportes que se hacen a las cajas provinciales de jubilación o particulares. Esos aportes que vos haces a las cajas particulares, sí vas a poder deducirlos de ganancias y vamos a ver en el aplicativo en qué parte se cargan. ¿Puedo computar la deducción por hijo si cobré la asignación familiar? La deducción por carga de familia y el cobro de asignaciones familiares son incompatibles. Entonces, si cobraste asignaciones familiares, no vas a poder cargar la deducción en el CIRADIC en la página AFIP. Sí se va a poder computar en aquellos meses en los cuales el contribuyente se encuentre excluido del régimen de asignaciones familiares. Entonces, por ejemplo, si cobraste la asignación familiar solo en el mes de julio, en el CIRADIC informar la deducción por tu hijo de enero a junio y luego de agosto a diciembre, ya que la asignación solo se percibió en el mes de julio. Recordá que si bien tenés tiempo hasta el año siguiente para informar las deducciones de ganancias, lo mejor es ingresarlas todos los meses para que tu empleador ya las tenga en cuenta a la hora de liquidar y pagar tu sueldo. Si no, debes esperar hasta abril del año siguiente para recuperar tus retenciones, momento en el cual tu empleador realiza el formulario 1357 y los ajustes y reintegros correspondientes a tu recibo de sueldo. Este año los empleadores tienen tiempo hasta el 29 de mayo para presentar la liquidación anual correspondiente y hasta el 10 de junio para reintegrar lo que corresponda. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Cuál es la deducción especial que tienen los jubilados? En marzo del 2017 se introdujo una modificación en la ley del impuesto a las ganancias por la cual los jubilados, pensionados y retirados pueden hacer uso de una deducción especial que equivale a 6 veces el haber mínimo garantizado. Para poder hacer uso de este beneficio se deben cumplir con dos requisitos. Solo pueden cobrar su jubilación, es decir, que no tienen que tener otro tipo de ingresos. No tienen que ser contribuyentes de bienes personales porque no tienen impuesto a pagar o porque sí tienen impuesto a pagar, pero solo por la tenencia de un inmueble para vivienda única. Entonces, si tenemos algún cliente que es jubilado, tendremos que ver que no tenga otro tipo de ingreso, o sea, que no tenga ni plazo fijo, ni ninguna renta financiera, ni alquiler de inmuebles, ningún otro ingreso que solamente tenga su jubilación y que además no esté presentando y pagando el impuesto a los bienes personales. ¿Es necesario presentar el CIDADIC todos los meses? O sea, si es un jubilado que no tiene deducciones, que por ejemplo, solamente su deducción es su cónyuge, que es una deducción anual, ¿es necesario presentarle todos los meses el CIDADIC? La ley no aclara si la presentación se debe hacer en forma mensual o anual antes del vencimiento. Si pensamos en las distintas circunstancias que se pueden ir dando durante el año, se debería tildar todos los meses la solicitud de la deducción específica, puesto que si, por ejemplo, el jubilado pone un kiosco, ya pierde este beneficio. Claro que lo podrían hacer una vez en marzo, pero todos los meses la retendrían indebidamente. Depende mucho de la gente de retención, pero en general mi recomendación es que todos los meses se ingrese al CIDADIC a informar la calidad del jubilado. Al presentar el formulario 572 web todos los meses, vas a ver que se genera como una rectificativa del mismo. Entonces, claro, vas a entrar todos los meses a informar que ese mes el jubilado no tuvo ingresos y tampoco es contribuyente de bienes personales. Bueno, entonces vas a ir rectificando los meses anteriores con esta información y se te va a ir generando formularios rectificativos. Veamos entonces cómo se debe cargar el formulario desde la página de AFIP. Como dijimos, para hacer esto necesitas tu clave fiscal. Vamos a ingresar con el CID y la clave fiscal. Vamos a ir al servicio CIDADIC trabajador. Hacemos clic en el nombre de la persona y seleccionamos el periodo. Vamos a ver el primer apartado que es el de datos personales. En este apartado van a traer, automáticamente va a traer los datos de la persona y si no los tuviera, los completas. Nombre y apellido y su domicilio. Le das clic a guardar y volvés al menú principal. En el segundo ítem, esto sí lo tenés que cargar vos, van los datos de los empleadores. Si la persona tuviera dos trabajos, solamente uno de sus empleadores sería el agente de retención. Va a ser el que le pague el sueldo más alto. Tendrás que informar su CID y la fecha de inicio de la relación laboral. Volvés al menú principal y ya vas a estar en condiciones de cargar el formulario. Vamos a comenzar por el primer ítem, el ítem de detalles de cargas de familia. Vas a hacer clic en el más para agregar a un nuevo familiar. En este caso vamos a analizar el cónyuge. Los datos que te piden son el número de WID, su fecha de nacimiento. Dentro del parentesco vamos a encontrar las personas que se puede deducir el cónyuge casado, no en concubinato. El hijo menor de 18 años, el hijastro menor de 18 años. También se va a poder deducir al hijo incapacitado para el trabajo y al hijastro incapacitado para el trabajo sin límite de edad. Si fuera el cónyuge nos va a pedir la fecha de casamiento y nos va a preguntar si cobra asignaciones familiares por esta persona. Como ya vimos en la teoría, si cobra asignaciones familiares no va a poder deducírselo de ganancias. O sea, no lo va a poder informar en este aplicativo. Te consulta también si la persona está a cargo y qué quiere decir con que el pariente o sea el cónyuge esté a cargo. Quiere decir que esta persona no tuvo ingresos o tuvo ingresos menores al mínimo, no imponible durante el año. Es importante analizar la norma todos los años para ver por qué estos valores van cambiando. También nos consulta si la persona es residente en el país y si la persona declarada obtuvo ingresos. Si obtuvo ingresos, bueno, importante ver que esa suma total de ingresos sea menor al mínimo no imponible del año que estamos informando. Bueno, y en el caso de los familiares se informan desde enero a diciembre. Una vez cargados los datos le damos guardar y hacemos clic en volver. Vamos a pasar al segundo ítem. Importe de las ganancias liquidadas en el transcurso del periodo fiscal por otros empleadores o entidades. En este ítem tendremos que informar los datos cuando el trabajador tiene un pluriempleo. Tiene más de un trabajo. Bueno, tendremos que informarlo en este apartado. Pasamos ahora al tercer ítem. El ítem de deducciones y desgrabaciones. Vamos a ver el caso de las cuotas médico-asistenciales. Vas a ir a este ítem. Agregas mérito individual. Colocas el mes y el monto que pagaste. Se te va a generar un ítem como este. Y vas a ver acá un botón que dice agregar comprobante. Cuando haces clic en agregar comprobante te va a pedir todos los datos de la factura. El número de la factura y el importe que pagaste. Otra deducción que podés informar es el alquiler del inmueble destinado a casa habitación. Para poder deducirte lo que pagues de alquiler es importante que este alquiler sea el de tu casa habitación. El contrato tiene que estar a tu nombre. No tenés que ser titular de ningún inmueble. Tenés que tener la factura electrónica que respalde el pago del alquiler mensual. Y si alquilás por inmobiliaria en la factura tiene que aparecer el nombre y quit del titular del inmueble. De aquella persona que aparece en el contrato de alquiler. ¿Cómo informamos la deducción de alquiler? ¿Qué datos nos pide? Bueno, nos va a pedir primero el quit del locador, o sea, de la persona que nos está alquilando, de la persona que firmó el contrato. Si intervino en inmobiliaria también nos va a pedir el quit de esta. Nos va a solicitar que carguemos en formato PDF el contrato de alquiler. Y también nos va a pedir que indiquemos la fecha de vigencia, de inicio y de finalización del contrato de alquiler. Luego podremos informar mes a mes los alquileres pagados y el sistema automáticamente nos va a calcular el monto tope. Si, por ejemplo, para el mes de enero esta persona tenía una factura de alquiler de 10.000 pesos, el tope, o sea, lo que se va a poder deducir de ganancias, ese mes va a ser de 4.000 pesos. Otra cosita que tenés que cargar, haces clic en agregar comprobante y vas a tener que informar la factura. Con la fecha, el número de factura y el importe. La factura tiene que ser una factura electrónica. Si, por ejemplo, queremos informar los intereses del préstamo hipotecario, los datos que nos pide el sistema son el quit de la entidad y el monto total. Así haces con todas las deducciones. Si, por ejemplo, tenés aportes jubilatorios, vas a ingresar a otras deducciones y vas a seleccionar acá el motivo de la deducción. En este caso sería una caja provincial o municipal. Básicamente, el CIRADIC consiste en esto, o sea, en informar todos los gastos con comprobante que la ley permite deducir de ganancias. ¿Dónde tenemos que cargar esa deducción especial para jubilados? Bueno, en el punto número 5, hacemos clic en beneficios. Vamos a entrar en el apartado que dice trabajador, zona patagónica, jubilado, pensionado o retirado. Si la persona es jubilada y vive en la zona patagónica, tiene que colocar sí en este apartado. Si es jubilado, pensionado y o retirado, se le consulta. ¿Percibe otros ingresos por monotributo, relación de dependencia, participación en sociedades, actividad autónoma, intereses de plazo fijo, etcétera? Bueno, y todos los meses va a tener que ir cargando y colocando que no. Si algún mes pusiera que sí, bueno, no va a acceder a esta deducción especial de 6 jubilaciones mínimas. Algo importante, también se le consulta en este formulario si tributó bienes personales en el último periodo fiscal anterior a este que está declarando. Porque recorda que se tienen que dar estas dos condiciones para acceder al beneficio. Vas a poder hacer clic en vista previa para ver cómo quedó el formulario, controlarlo. Y una vez que esté todo correcto, vas a poder hacer clic en enviar al empleador. Si no haces clic acá en este botón de enviar al empleador, el empleador no puede ver el formulario, no va a tener en cuenta tus deducciones y te va a seguir reteniendo ganancias como todos los meses. Espero que este video te haya resultado útil. No te olvides de dejarme tu me gusta, compartirlo y suscribirte. Nos vemos la próxima. Chao.